Hola a todos, yo soy NeknosGamer y estamos en un nuevo video para el canal de Minecraft Como prometí, yo prometí, yo cumplo, yo no soy familiar de Peña Nieto, ok, entendido, entendido señores Y como, y dirán algunos, ¿por qué no ha subido video? ¿no ha subido video? Y yo diré, ah, ahorita los contaré, ¿y por qué subes Minecraft? Y yo ahorita contaré también eso, en primera, Minecraft me iba super mal Esa es mi primera razón Y segunda, no era Minecraft, era mi computadora, me quedé sin computadora Y estoy grabando en un portátil ¿Y por qué no ha subido video? Porque estaba en finales, entonces esos finales me cayeron de la coña Y entonces, no hice, no hice, no hice gameplays por todo una semana Y entonces ahorita, como ven, estoy grabando otra vez Me siento feliz de volver También hice un video con JDGamer antes de volver al canal Y me siento orgulloso de eso, ya que estuvo una pasada, fueron como 22 visitas Y a ese JDGamer le mando un saludote, que viene desde México y que va hasta Colombia Y entonces empezamos, Skywars, Skywars, ¡yupi! Ok, veamos, pan, pan y vino Este para acá, este para acá Estas 22 flechas Este es para... ¡Uy! ¡No, no! ¡No! ¡Volver al juego! ¡No! 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 ¡No, tío! Sobrina ¿Por qué no se puede ir rápido? Mira una hamburguesa, qué bonita Y ahorita me va súper bien O sea, miren, vean Ya, espera, déjenle girar mi kit Ok Ok, sí, trabajo Miren Bueno, voy a 20 FPS Pero en mi computadora iba de 5 FPS para abajo Y se ve sin la gen del mío Entonces, tal vez se vea mejor que en mi computadora Happy Wheels y todos esos que van a volver a la... A volver Pero en lo que arreglo a mi computadora Voy a grabar en esto ¡Y vamos! De nuevo ¿En serio? O sea O sea, se creen procesos tipos Yo soy un nuevo Soy un nuevo de Minecraft ¿No ven? ¿En serio? Y ahora para salir va a estar en China ¡Oh, mig mig! ¡Oh, niga! Ok, vamos a lanzarla Ahí ¡No! ¡En serio! ¡El juego más drol de mi vida! Y verán muchas partidas ¿En serio qué picks? ¿Qué tranza con su vida? Bueno, verán una transición En breves Ok, volví Si vieron esa transición Es porque sacaron a todos del servidor Eso pasa siempre en los servidores de Minecraft Tranquilos, tranquilos Ok Cinco Dos ¡Woo! Y ahora No sé por qué no aparecieron los Bueno, perdón por otra transición Ok, volvemos Entonces Entonces Ah, sí Estaba comentando de la partida que jugamos JD Gamer y yo Y me gustó mucho O sea, fue muy buena Varios de sus seguidores ¿Qué carajo? Varios de sus seguidores Eh, fueron nuestros Fueron Fueron varios de nuestros Ayudantes Y que suicidaban Se suicidaban por nosotros Y también por él O sea También me mataban O sea, sabiendo que era Yo su amigo Me troleaban Entonces Pues Hola Trollface Madfaka Adiós Bueno, así me hacían O sea, eso es justo No me hablen con esos Bueno Como os decía Que Era Era muy buena esa partida Pero como Yo me tuve que ir Jot Uy, tenía dos Este Cota de Gamer Subió una partida toda File Fue un file tremendo Trollmundo Uy Uy Y me buggeó No ¿Qué? No Me buggeé Hola amiga Me buggeé A ver si me muevo ¿Qué? Bueno Mátenme ya Me morí ¿En serio? Uy Ostras Pero ¿Qué? No Ya habrían Un del cofre De arriba No Lol No Ese era mío Chancos Hola Madfaka Hijo de una llena Hijo de una llena Estamos jugando Skyward Perdón Es que He grabado como 400 mil videos O sea No sabe Y los Tontos Los videos En primera Eran porque Tardaban mucho Y en segunda Eran porque Se me caía Se me caía El minecraft Se me caía La computadora O me interrumpían Y ya no podía Jugar o grabar Entonces Pues nada Solamente Soy un muñeco Que no tiene Sentimientos Voy a darle A la cu 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 Al vacío Todo A la mierda Todo Ok Pobrecito Se murió Y como diría Un amigo mío Y se murió ¿Qué? Voy a meter En transporto Hijo de Bich Bueno Bueno Tengo 14 Fechas Nada Oh Si le di Oh Gané Ganó Y por qué No ponen Que yo Lo asesiné Son muy feos Oh Ese tío Vamos a matarla Y No No Aguanta amigo No Pum No 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 llego Ni loca Bueno Nomás quedamos Él y yo O sea Nunca vas a llegar Allá Te vas a caer Yo te dije Si llegas Hola No te escondas Amigo Y ya casi Le daba Pero no me voy a desperdiciar Las fechas O sea Cualquiera de esos dos Muere En minutos Y en breves Cuatro flechas Y contando Y sigue cortando Para Para que me joda Nunca me vas a joder Bitch No No Yo te digo Que no Men O sea Nunca vas a poder Vamos Ríndete de una vez Te estoy viendo Desde aquí O sea Nunca llegas Desde acá Ay vamos No te tardes tanto Estoy grabando Hago gameplay Vamos Tienes que darle ¿Se murió el otro? Ah no Si O sea Ese güey Está Se me lengua La traba O sea Amigo Ya Mátate Sigo Sosteniendola Hijo de una Vas a valer Nomás me quedan Dos flechas No quiero desperdiciarlas Contigo Bueno Yo me voy Voy a hacer que Nunca lo he visto Y me voy a enfocar Acá Así de La 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 Hijo de una Ya te vi Bitch No ¿Qué? No No Bueno También Les quiero comentar Esperen 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 También para Bueno ya Para finalizar Les quería comentar Sobre que si querían Que hiciera una serie O algo Bueno Momento fisiológico Si querían que hiciera una serie O Ay que feo Me dio la entrepienda Si querían que hiciera una serie O algo Dejarlo en los comentarios Y también Que si quieren que suba una serie De Skywars La puedo subir Y pues volverán todas las series Normales Porque ya voy a salir de vacaciones Yupi Soy feliz Soy feliz Soy fin Ok Entonces Nos vemos Y Chau chau Suscríbanse Dale like Compartir Y todo se agradece En este canal Tan guapo Y hermoso Sexy Pedófilo Y les dejaré En la descripción El like De mi amigo JD Es muy bueno Veanlo también Y pues nada Nos vemos En el próximo Gameplay Adiós 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 Ya váyanse Si no Si